Un estudio realizado en territorio colombiano ha demostrado que la vocalización de alarma de los titícabes y blancos es producida principalmente por el primate que realiza la actividad de vigilancia. Como respuesta, los otros individuos reaccionan de manera inmediata. Ese sonido está asociado a la cercanía de un depredador, como aves rapaces. A través de una vocalización de corta duración, los titícabes y blancos advierten que están listos para pelear. Estos sonidos, emitidos en los encuentros agresivos intergrupales y cuando persiste un potencial peligro, van acompañados de piel o erección en la cabeza y cola, exhibición del cuerpo, excitación y movimientos de la lengua. Las vocalizaciones del titícabes y blanco en vida silvestre son principalmente agudas, posiblemente por su tamaño pequeño. Gracias. 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 Gracias.